Franklin, bienvenido. Gracias a las montañas y todos para que nos permitan seguir construyendo en este espacio. Querida ministra de la política, Doris Solís, viceministro de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Coelho, hermano embajador de la República Plurinacional de Bolivia, bienvenido. hermana del Comité de Solidaridad con Bolivia, quien está a la cabeza de este gran comité en donde está abarcado todas las organizaciones y movimientos sociales, entre eso la CONAI, la FENOCIN, la ECUARUNAR, Comité de Pueblos y todos cuantos realmente queremos hacer un bien por el beneficio de nuestra madre naturaleza. Y a toda la estimada mesa directiva que están aquí presentes, hermanos Taitas, hermanas mamas, hermanos y hermanas de todas las poblaciones presentes aquí. Desde el corazón quisiera decirles que esta semilla que se va planteando, esta semilla que un día nos dejaron nuestros abuelos, nos depositaron a todos nosotros una semilla realmente tan importante que ahora va poco a poco creciendo y floreciendo. Creo que todos realmente estamos conscientes de que es importante defender a la madre naturaleza. Creo que todos estamos conscientes de que sin la madre naturaleza no podríamos existir ni vivir. Y creo que esa es esta convocatoria. A que todos nos integremos. A que todos los movimientos y a que todas las organizaciones sociales nos demos la mano. Nos rejuntemos. Sin mirarnos ni quién podemos estar al frente ni quién puede estar atrás. Sino mirarnos en ese gran círculo de unidad, de pluralidad, de diversidad. En donde los afros, los montuvios, los hermanos indígenas y todos nuestros hermanos pueblos mestizos, podamos integrarnos en ese gran círculo de los abuelos y podamos juntos trabajar y construir esta gran defensa, creando y constituyendo esta gran minga intercultural de los pueblos por los derechos de la madre naturaleza. Creo que en cada uno de nosotros está nuestra responsabilidad, nuestro accionar en volver a decir que queremos retomar esa memoria de que un día nuestros ancianos, nuestros abuelos, nos heredaron, nos dejaron. Y por eso estamos aquí. Porque sentimos que somos hijos del agua. Porque sentimos que somos hijos de la tierra. Porque sentimos que somos hijos del fuego y del aire. De esos cuatro elementos fundamentales que nos dan la vida. Y que por eso nosotros tenemos que hoy en día unificarnos. Y pedirles también, creo que de acuerdo a la Constitución, nuestros propios derechos de reclamar al Estado, de reclamar a todos los espacios, ese derecho, esa defensa que está constituida en la Constitución, en el artículo 71. Más antes que eso, creo que la herencia y la voz de los abuelos siempre ha sido el de defender a la madre tierra. Siempre nuestros tatas, nuestras mamas, de todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo, siempre han estado con ese mensaje. De convivir en sana paz, de mantener esa armonía, de vivir en equilibrio con la Madre Naturaleza, sin discriminarnos, sin mirarnos nuestros colores, sino mirarnos desde el corazón, mirarnos desde el alma que es la sangre, la color que nos integra, que nos llama, que nos hunde. Esa fuente sagrada que es el agua, la fuerza vital, pues está convocándonos a todos nosotros. Y por eso estamos aquí. Quisiera también desde ya agradecer esa iniciativa también ese apoyo desde la Secretaría Nacional de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. También ese apoyo que brinda a las organizaciones, al Ministerio de la Política, a la Prefectura de Pichincha y algunas instituciones que realmente quieren y desean aportar para que nosotros, como Comité de Solidaridad con Bolivia, podamos nosotros mismos construir esa propia democracia, ese propio espacio, ese propio derecho que nos compite en construir por el bien de nuestra humanidad, por el bien de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Queridos hermanos y hermanas del Comité de Solidaridad, queridos hermanos y hermanas de las instituciones públicas, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes y por permitirnos encontrarnos en este espacio. Sé que estamos pocos, pero así es, los abuelos nos han dicho, no esperemos ver simplemente cantidades, poco a poco iremos sembrando, poco a poco iremos cosechando y poco a poco iremos distribuyendo. Con los que estamos aquí podemos aportar mucho y seguir construyendo y comprometer a todos ustedes hermanos que sigamos abriendo espacios, talleres, no solamente en Quito. Creo que en todas las provincias para que vayamos haciendo tomar conciencia, vayamos haciendo tomar sobre todo esta acción, este accionar a toda la gente, haciendo de que sientan realmente que es fundamental defender esos derechos. Creo que es importante también que desde el Estado apoyen para que podamos seguir construyendo este beneficio y que construyamos todos esta minga intercultural de los pueblos por los derechos de la madre tierra. Yopachane, Jaya y Bolivia. Invitamos al señor Manuel Sáenz para que nos colabore como moderador del foro. ¡Gracias!